en este domingo vamos a continuar entonces nuestra serie distinguiendo entre los verdaderos y los falsos y el tema para el día de hoy es el evangelio sensual de los falsos el evangelio sensual de los falsos y vamos al versículo 9 y 10 de judas para continuar nuestro estudio el día de hoy pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen cuando dice pero estos están hablando de los falsos estos falsos diríamos así blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales nunca mis amados hermanos en un periodo de la historia de la iglesia se había conocido tantos escándalos sexuales no vemos por el internet vemos en las noticias verdad y todos esos escándalos sexuales vienen de parte de los líderes en la gran mayoría vienen de parte de ellos yo recuerdo era pequeño y escuchaba a un famoso predicador evangelista que que iba por todo el mundo tenía un ministerio enorme tenían aviones a disposición tenía ambulancias y cada vez que iba a un país llevaba ambulancias para regalar y algunos de ustedes tal vez lo hayan escuchado no les voy a decir el nombre o ya se más o menos identifiquen algunos que son nuevecitos pues no saben de quién se trata pero era un hombre que hacía unas campañas tremendas y la gente iba y todo extraordinario pero en esa época de los 80 86 85 86 más o menos salió pues un escándalo tremendo un hombre que predicaba fue uno de los primeros que predicaba por la televisión fue sorprendido así sorprendido porque no pensaba que lo iban a encontrar con una mujer prostituta hablo de un pastor de un evangelista sus programas se transmitían por una serie de canales abiertos y de señal de pago no y entonces es obligado por su denominación a suspender de inmediato el programa de televisión es donde él predicaba y lo dijeron sabes que por un espacio de tres meses vas a quedar en disciplina pero sabe que en ese espacio de tiempo él aceptó aparentemente pero en ese espacio de tiempo nuevamente fue sorprendido donde cree en la calle buscando a una prostituta nuevamente y la explicación de este evangelista que hacía muchos milagros de este evangelista que este predicaba él decía yo lo hago porque yo tengo un conocimiento superior al de ustedes y lo que pasa que la feligresía de la con de la iglesia no puede comprender estas revelaciones tan elevadas que yo tengo y el me el señor me manifestó fíjense ustedes los está hablando del orgullo del ego dios me manifestó a mí que este no es asunto de ustedes que les parece es si usted no me pueden juzgar a mí es lo que dijo estoy parafraseando palabras más palabras menos pero eso es lo que dijo y luego de él pues comenzó a salir nuevos escándalos nuevos escándalos nuevos escándalos predicador tras predicador todos en escándalos de índole sexual y que nadie podía decirles nada porque eran los ungidos o sea tremendo y luego comenzó la lista de los divorcios que ya no le gustaba la esposa ahora se buscó una más joven y se divorció pero que dios le había dado dirección para buscar a otra esposa y comenzó divorcio tras divorcio quienes los pastores quienes los líderes líderes y más líderes separándose de sus esposas para buscar verdad a otra mujer y todavía después de que se casaban regresaban con más poder y con más asunción yo pregunto será cierto pero hablando tan bien y hablando tan bonito y la gente decía no yo creo que dios le perdonó por eso que ahora viene con más asunción más gritos más asunción será cierto pero eso es lo que ha pasado hermanos entonces qué es lo que sucede no digo que tengan más asunción lo que digo que ellos decían y que muchas veces lo reconocían así sin embargo saben que no solamente es en el mundo evangélico lo que esto ha sucedido por el lado del catolicismo romano no se diga el vaticano ha pagado millonarias sumas para qué para poder llegar a acuerdos fuera de la corte a fin de que no sé el escándalo no reviente a fin de que no se quieren de todo y ahora sin embargo el vaticano no está libre y sigue siendo cuestionado cada vez de manera más abierta hay periodistas de investigación que han sacado casos tremendos y ustedes lo saben padres que sacerdotes padres de quien pues de muchísima gente pero a escondidas si saben a qué me refiero no entonces este sacerdotes y líderes católicos pedófilos buscando a los niños y cada vez es más el escándalo que hay el fundador de una orden religiosa y seguro ustedes lo han visto en las noticias no fue denunciado por cientos sino miles de víctimas en eeuu acá en méxico en alemania en españa o sea imagínense eran acusados de sodomía y de de ser pederastas o sea los líderes de reconocidas sectas pseudo evangélicas han sido acusados de pecados sexuales vergonzosos mientras que otros líderes evangélicos aún el día de hoy siguen siendo investigados por enriquecimiento ilícito porque muchas veces manipulan a la gente manipulan las emociones con el fin de que la gente se desprenda de todos sus bienes y dónde van a parar pues a los bolsillos de estos predicadores a los bolsillos de los ungidos a los bolsillos de estos falsos profetas de estos falsos pastores muchas veces estos falsos ahí en la congregación no hay nadie quien controle el dinero no tienen un tesorero o una tesorera yo que sé no un equipo si la iglesia es grande pues tiene que haber un grupo de personas de ancianos que estén ahí este viendo cómo se utiliza apropiadamente el dinero entonces qué hacen va directamente a dónde a las cuentas bancarias entonces qué tremendo hermanos pero no queda ahí me he enterado de casos fíjese ustedes de casos de pastores que reciben dinero del narcotráfico de los narcotraficantes ¿sí? ¿para qué? para que el pastor ore para que le vaya bien en sus negocios que terrible o no es cierto pero eso es lo que hay imagínense mira te voy a dar una ofrenda bien generosa ¿cuánto? no pues dime cuánto cuánto necesitan de ofrenda es que necesitamos mire somos bien pobrecitos que necesitamos poner la placa ¿y cuánto es? no pues necesitan 200 mil pesos no te preocupes mañana te doy los 200 mil ya no te preocupes lo único que pido es que ores por mí yo voy a poner tu placa como si Dios necesitara ayuda lo que esa gente ellos lo hacen en su ignorancia ¿cierto? pero el pastor ¿qué? el culpable el más culpable es el pastor no ellos porque ellos son ignorantes lo que nosotros debiéramos hacer es predicarles el evangelio porque esa gente también necesita de Cristo ¿o no es cierto? también son susceptibles de ser salvos hermanos pero se ha degenerado tanto y ahora estaba viendo compartiendo con una persona que conoce mucho de esto que sabe que recibe apoyo del gobierno no es en este estado por si acaso en otro estado del gobierno directamente para que levanten su iglesia pero está ¿a cambio de qué? a cambio de votos a cambio de que les dejen hacer dentro de la iglesia lo que quieren es decir dentro de la iglesia se ha metido la política fíjese ¿a dónde estamos llegando hermanos? miren en estas elecciones que 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 pasaron fueron hasta mi casa a buscarme gente que estaba postulando para el congreso y fue una persona que que me conoce y sabe pues se preguntaron dónde vivía y llegan un día y voy sí pues lo conocí a esta persona le digo sí ¿cómo está? dice que es cristiano pues Dios te bendiga me dice queríamos un momento platicar con usted y yo le digo sí ¿cómo no? a ver pasen adelante dígame de qué se trata mire te presento al abogado al licenciado fulanito y a la licenciada fulanita sí nosotros somos asesores directos de tal no les voy a decir de qué político ¿verdad? porque yo sé que acá hay algunos de su línea así que no y no se hagan imaginaciones no les voy a decir porque usted ah seguro no, no, no se hagan imaginaciones ¿verdad? entonces le digo sí ¿en qué les puedo servir? mire ¿sabe qué? nosotros estamos postulando a nuestro candidato yo soy el director de la campaña imagínese soy el director de la campaña el que organiza todo ¿verdad? o sea el que tiene el billete para poder hacer lo que se le da la gana yo soy el director de campaña y ¿sabe qué? yo también soy cristiano y me asiste y no sé dónde pues ni me interesa pues asiste en tal iglesia y ¿sabe qué? ellos nos ayudan tienen mucha lana y cuando entre no hombre ¿sabe qué? lo único que queremos es que nos dé chance para que nuestro candidato nuestro gallo ¿verdad? o nuestra gallina no sé vaya y hable delante de todos ¿para qué? para que conozcan su propuesta ¿verdad? para que vean pero y si necesitan ayuda en algo díganos nosotros podemos mover todas las influencias y podemos hacer cualquier cosa y yo le dije pues ¿me dice que usted es cristiano? sí y también he pastoreado wow felicitaciones le dije no, no le dije eso ¿verdad? pero fíjese fueron y le dije ¿sabe qué? una cosa he aprendido es que yo no puedo mezclar la política con la iglesia pero va a ser para beneficio de ustedes dije no no va a ser para beneficio porque yo le pregunto con su discurso espiritualmente hablando ¿qué es lo que ganan la congregación? ¿qué ganan ustedes? pregunto ¿espiritualmente? pues nada no, pero le podemos ayudar ¿acaso Dios no es más poderoso que ellos? pregunto ¿sí o no? pues entras ¿qué ganamos? ¿qué ganamos? pues nada pero se dan cuenta cuando muchas veces la mente ¿verdad? yo digo no somos una iglesia enorme, gigante pero ¿saben qué? nos ven como una iglesia de respeto y de influencia pero ¿saben qué? aquí por lo menos mientras yo viva y el Señor me preste vida acá y esté acá pues ningún político va a venir acá a hablar de sus politiquerías ¿por qué? porque a mí no me salvó un político me salvó Cristo y yo me debo a Cristo y el que me puso aquí no fue un político fue Jesucristo entonces yo me tengo que ser leal a Él ¿sí o no? pues claro entonces retornando a nuestro tema el panorama religioso actual en el mundo pues se ve un poco sombrío hermanos ¿cierto? o sea sí la confusión reina por todas partes y tú vas a predicar a alguien y dices sí pero te acuerdas mira yo acabo de escuchar las noticias que un pastor se acostó con no sé qué y con no sé y tú dices ¿y ahora cómo le predico? ¿cierto? claro te pones no entonces pues uno tiene que explicarle ¿verdad? que ese pastor no es pastor es un lobo rapaz y tenemos que explicarle todo eso para que entienda que no todos los que se dicen pastores son pastores y algunos creyentes se están preguntando ¿qué está pasando? ¿qué pasa con la fe cristiana? ¿por qué los líderes que debieran dar el ejemplo para todos los demás pues son los peores están en peores condiciones morales que el resto de gente? y esa es la razón por la que Judas la epístola que estamos leyendo el autor de esta epístola inspirado por el Espíritu Santo alerta a la iglesia de su tiempo y también lo hace el día de hoy para nosotros porque es lo mismo de ese tiempo hoy lo estamos viviendo que hay hombres impíos que se meten se camuflan dentro de la iglesia con el único propósito de lograr una posición un alto cargo para llevar a cabo sus propósitos y engañan a la mayoría cuando ya tienen un cargo cuando ya tienen una posición cuando ya comienzan a tener influencia ya tienen un grupo de influencia ¿verdad? entonces salen a relucir ¿qué cosa? sus verdaderos propósitos su verdadera maldad de su corazón porque lo único que quieren sacar provecho es de ellos es engordar esos corazones ahí regordetes que están de ego de orgullo de avaricia usando la fe como el medio para lograr sus propósitos estos escándalos hermanos como vemos no son nuevos ya Judas lo decía y en toda época y en todo lugar los falsos maestros siempre han permeado dentro de la iglesia han entrado encubiertamente y han causado mucho dolor han causado mucho daño en medio de la iglesia militante de Cristo por eso que tenemos esta palabra del Señor la palabra profética más segura para poder ayudarnos a todos nosotros hermanos a detectar estos falsos maestros estos falsos cristianos y alejarnos lo más pronto posible de ellos y si alguien surgiera por acá que podamos denunciarlo que podamos confrontarlo que podamos hablarle con amor que se arrepienta pero si no pues hay que retirarlo o no o con mucho amor no, no hay que confrontarlo con amor pero también apegados a la palabra si se arrepiente y hay frutos de arrepentimiento pues bienvenido a la casa porque acá todos son bienvenidos pero es necesario que se arrepientan pero si si sigue insistiendo en esas cosas pues hay que retirarlo como dice la palabra manzana podrida corrompe a sus compañeras si comprendemos para eso Dios nos está llamando a esta alerta por eso que está esta epístola de Judas esa es la razón y en los versículos que vamos a analizar el día de hoy Judas nos enseña que estos falsos pastores estos falsos profetas estos falsos maestros llegan a practicar hermanos esta clase de pecados y logran hacer tanto daño debido a la ignorancia espiritual que les caracteriza por lo cual se tiene que camuflar para ver para qué para dar una apariencia de una vida piadosa para aparentar que tienen mucho conocimiento he visto hermanos en lugares en cuales líderes el pastor el copastor como le llaman en algunos casos el anciano en otros casos ¿sabe qué? cometió estas situaciones ¿y qué hizo la familia? ya nunca más va a la iglesia ya no quiere saber nada con Dios y otros ven a esa familia que lo aman tanto tanto pues yo me voy a unir a su casa tampoco voy a ir a la iglesia y ven a otros y siguen la cadenita ¿y qué es lo que logran? logran que la iglesia se parta logra que la iglesia se caiga pero son esas situaciones mis hermanos son esas situaciones y eso ha pasado siempre aquí mismo hemos visto situaciones no digo acá en la iglesia pero acá acá en Monterrey ha habido esas situaciones allá en en Estados Unidos ha habido esas situaciones allá en Perú también han habido esas situaciones y es difícil por eso que tenemos que estar ¿qué? bien alertas con los ojos abiertos con los oídos bien abiertos dice que estos falsos pues engañan a muchos porque se muestran como personas muy sabias se muestran con personas con un conocimiento espiritual más elevado se encuentran están en una posición eclesiástica de alto rango es el líder entonces él debe saber cuidado cuidado y hay que cuidarnos unos a otros hay que cuidarnos y vamos a analizar estos dos versículos con dos características adicionales de los falsos maestros que ya los venimos viendo en las semanas anteriores se burlan de lo que está más allá de su conocimiento no saben pero ellos se burlan de ello y en segundo lugar dice que son dominados por sus instintos animales son las dos cosas que vamos a ver dice pero cuando el arcángel Miguel fíjense contendía por el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en el versículo 8 Judas había dicho que los falsos profetas blasfeman de las potestades superiores se llaman de los ángeles pues se consideran superiores a ellos se presentan a la iglesia como una casta especial de seres humanos casi comparable con los ángeles ha visto que ahora sobreabundan los apóstoles y ya se creen wow están arriba los super pastores están arriba son una casta especial que nadie puede hablar con ellos si si ha visto no que comienzan que tienen su círculo y tienen otro círculo y tienen otro círculo tú para hablar tienes que sacar cita como como en el seguro social a tres meses se ríe pero a poco no es cierto imagínese o sea yo sé de lo que le estoy hablando y algunos de ustedes vienen de ese tipo de iglesias y saben entonces de qué estamos hablando cuando Jesús siempre estuvo abierto para poder hablar con todos y dice que se iba a dormir bien tarde por estar qué por estar ahí ministrando a las almas necesitas a los corazones necesitados y yo vi ahí en el facebook suena chiste verdad hablando del seguro pero eso lo podemos asociar a lo mismo sale hay una lápida que dice doctor no pude esperar los tres meses que me dio de cita se murió pero vayamos eso a traer a la iglesia va con la secretaria mire su agenda está demasiado llena mejor hable con fulano de tal y fulano de tal mire no tengo tiempo mi agenda también está llena imagínate pasa tres meses y después esa persona tal vez no esté muerta físicamente pero puede estar muerta espiritualmente y ya no va a querer saber nada qué tristeza hermanos tristeza o no porque no va a querer nunca más venir ese es el asunto entonces esta gente que se creen los iluminados pues saben que se creen casi comparables con los ángeles a ese nivel no pues esto es una locura entonces esta como se creen tan poderosos como se creen a ese nivel qué ocurre pues les conduce esa locura a practicar toda suerte de pecados toda clase de pecados y ahora en el versículo 9 Judas usa una historia no bíblica de hecho lo que estamos leyendo es una historia que no está en la biblia pero muy conocida por los falsos maestros de su tiempo y por qué lo usa para poder demostrarles que ellos están haciendo pues las cosas mal y que ni siquiera siguen alguno de los libros que ellos mismos utilizan como libros predilectos es decir en su afán de poder quererse presentar como gente con un conocimiento espiritual muy elevado como con grandes capacidades verdad entonces con un conocimiento espiritual que ni siquiera nadie puede llegar a tener pues estaban metiendo peligrosamente o entrometiendo peligrosamente en cosas que ni siquiera conocían como es el mundo espiritual es lo que está diciendo se están metiendo en cosas espirituales pero ni siquiera lo saben un caso actualmente algunos que vienen de iglesia donde practicaban los retiros los encuentros que hacían la regresión son cuestiones espirituales que ni siquiera dominan aún los psicólogos no lo quieren practicar porque es demasiado peligroso pero hay unos que ni siquiera primaria habían terminado haciendo esas cosas ahora no estoy menoscabando el hecho que no estudien verdad porque hay gente pues por las limitaciones que tienen los lugares donde viven no pueden llegar a estudiar pero estoy hablando de gente que se creía muy espiritual que se creía superior a los demás y que practicaban esas cosas ni sabían ni que onda ni los psicólogos lo practican pero ellos si lo practicaban se dan cuenta más o menos o sea estoy poniendo apenas un ejemplo pero hay muchísimos más y si usted no sabe de qué estoy hablando mejor tranquilita pero eso es lo que se practicaban en los encuentros y decían que era de Dios si usted se imagina no todo el versículo 9 que acabamos de leer hace referencia a una historia extra bíblica de la disputa entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo del cuerpo de Moisés que había fallecido cuando digo es extra bíblica significa que es una historia que no está en la Biblia es decir esta historia no se encuentra registrada en la Biblia pero si aparece en un libro un libro apócrifo que fue escrito en el periodo intertestamentario es decir entre Malaquías y Mateo en esos 400 años que se llama el silencio de Dios cuando Dios no hablaba a través de profetas verdad en ese periodo fue escrito este libro este libro del cual se extrae este versículo 9 se llama el libro se llama la asunción de Moisés ahora porque se dice el libro apócrifo bueno esta palabra apócrifo viene de la palabra latín y griego apócrifos la cual literalmente significa oculto o hace referencia a algo fabuloso supuesto o fingido eso es lo que significa apócrifo y con relación a los libros de las sagradas escrituras significa que un libro apócrifo no fue añadido dentro de la Biblia porque se consideraba que no fue inspirado por Dios como se sabe porque no cumplió con las normas o las reglas que se llama el canon para formar parte de la Biblia por eso que está separado porque tiene historias fabulosas historias que no no se están inspiradas por Dios tiene historias que no se apegan a lo que el Señor nos enseña entonces muchos libros quiero que sepan surgieron en esta época intertestamentaria es decir entre Malaquías y Mateo y aún después de la muerte de los apóstoles muchos libros muchísimos ustedes han escuchado algunos de ellos de repente incluso en la iglesia católica considera algunos libros apócrifos Judit Macabeos verdad primero y segundo aunque Macabeos realmente saben que es histórico o sea que lo puede leer pero Judit tiene cosas no hombre mejor ni le cuento no quiero que se me vaya a desviar entonces son apócrifos porque no cumplieron verdad que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios es la razón por la que no se incluyeron pero aparte de eso pues hay muchos ustedes han visto el Evangelio de Judas salió hace poco que habían descubierto el Evangelio de Judas que es la última Coca-Cola del desierto y ahí está la razón por la que Judas entregó al Maestro que no era culpable Judas sino que él era el héroe es un libro apócrifo porque no fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios y no hay muchos muchos así que estos libros con el ánimo de tener credibilidad entre la gente que cree usaba seudónimos especialmente se valían de nombres de apóstoles y en algunos casos de los patriarcas verdad la Asunción de Moisés tiene que ver algo con Moisés entonces vale la pena si me entiende o sea se valían de los nombres de ellos los nombres de los apóstoles los nombres de los patriarcas y lo usaban para que para que tenga jale para que tenga pegue si está claro eso de apócrifos entonces la Asunción de Moisés era un libro apócrifo ahora usted se preguntará por qué Judas porque eso es lógico por qué Judas siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios pues acude a una historia que aparece en un libro que no es inspirado es decir aparece y usa un pequeño fragmento de un libro apócrifo ¿por qué? pues hay muchas respuestas muchas ¿no? pero solamente quiero mencionar aquellas con las cuales pues creo que van acorde en primer lugar escúcheme bien tal vez usted se va a sorprender hoy porque tal vez no sepa pero hoy día le voy a enseñar en primer lugar Judas así como otros autores de las Sagradas Escrituras en muy pocas ocasiones recurrieron a otras fuentes con fines de poder enseñar por ejemplo Moisés en números 21-14 fíjese lo que dice números 21-14 mire lo que dice ahí porque de repente usted lo ha leído pero lo pasó por alto fíjese dice por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová pero yo pregunto en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento existe un libro que se llame las batallas de Jehová ¿sí o no? pues no ¿pero qué? pero Moisés lo usó como referencia de la misma manera en Hechos 20-35 Pablo enseña a los ancianos de Éfeso diciéndoles en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir pero si buscas en todos los evangelios no encontramos estas palabras en ninguna otra parte solamente aquí en Hechos capítulo 20 versículo 35 sin embargo ¿sabe una cosa? algo importante la iglesia del primer siglo conocía bien estas palabras de nuestro Señor por eso que le atribuían a Él ellos sabían que Jesús había dicho esas palabras por eso que no hubo ninguna refutación al respecto ya va captando la idea de que a veces se usaron otras palabras externas pero para afirmar lo que Dios ya estaba diciendo mismo Pablo en Hechos 17-28 usa las palabras de un poeta pagano fíjese con el fin de ilustrar su enseñanza allá en los filósofos de Atenas Hechos 17-28 dice porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho porque el linaje suyo somos es decir después de haber leído tres fragmentos tres partes tres versículos ¿no? tres citas bíblicas le pareció bien entonces podemos decir al Espíritu Santo usar en estas poquísimas ocasiones los dichos o escritos de gente pagana con el fin de ilustrar ¿qué cosa? enseñanzas esa es la razón ahora lo que se cita en las escrituras de estas fuentes extra bíblicas son verdades y toda verdad procede de quién pues procede de Dios no importando el lugar no importando la generación no importando el país donde ella se encuentra toda verdad procede de Dios muchos filósofos dijeron cosas que son verdades y eso necesariamente procede de Dios sin significar que ellos fueran creyentes o que estuvieran siendo inspirados por el Espíritu Santo nosotros amados hermanos encontramos muchas verdades en otros libros diferentes a la Biblia por ejemplo cuando vamos a un libro de matemáticas y ahí el autor del libro nos dice que en una suma el orden de los factores no altera ¿qué cosa? el producto ¿es una verdad? ¿sí o no? ¿tendremos que decir que fue inspirado por el Espíritu Santo el autor? no pero es una verdad ¿sí me comprende? eso no se enseña en matemática básica ¿no? en primer grado de primaria más o menos lo primerito que vamos aprendiendo ¿no? cuando aprendemos a sumar ¿no? te dice uno más dos tres y dos más uno entonces el orden de los factores no altera el resultado de lo que te están diciendo esa es una verdad entonces ese es ¿no? algunos que no recordaban le decís recordar qué cosa es el orden de los factores no altera el producto entonces sin embargo sabemos que el autor pues aunque escribió algo verdadero no necesariamente fue inspirado por el Espíritu Santo ahora no sabemos de dónde tomó la fuente el autor del libro apócrifo la asunción de Moisés pero en esto que dijo en esta escena de Miguel peleando contra el diablo por el cuerpo de Moisés expresó algo que el Espíritu Santo luego iba a usar como una ilustración verdadera para enseñarnos a nosotros por eso que fíjense Dios no se le pasa ni una no significa esto que todo contenido de un libro cuando es verdadero necesariamente sea un cristiano necesariamente sea inspirado por el Espíritu Santo de Dios porque un alto porcentaje de la literatura apócrifa está lleno de fantasías lleno de cosas erróneas no o sea hasta de magia está lleno ok entonces no podemos creer todo lo que los libros apócrifos dicen solamente en este caso usó apenas un párrafo muy pequeño verdad pero para traernos que una enseñanza una segunda respuesta es que Judas usó este libro la asunción de Moisés y luego en el verso 14 ahí Judas mismo usó otro libro apócrifo ¿saben cuál? las profecías de Enoch o sea en dos oportunidades en el versículo 14 porque para los falsos profetas iba a ser más fácil entender lo que les estaba enseñando debido a que ellos mismos los judíos de su tiempo estaban muy familiarizados con esos libros apócrifos o sea lo leían mucho lo consideraban parte de su biblioteca ¿no? entonces con esta literatura que ellos comúnmente usaban entonces vemos que se estaban ¿qué? eso les permitía ¿qué cosa? tener ciertas ¿qué? desviaciones entonces los falsos profetas estaban tan influenciados con esta literatura y como tenían esa influencia ellos pretendían en su mente tan corta pretendían ¿qué? que ellos podían tener conocimientos que mucho más elevados mucho más altos sobre los ángeles sobre el mundo espiritual de manera que Judas se vale de este conocimiento con el fin de mostrarles que incluso sus propios libros estaban en contra de lo que ellos enseñaban es decir les dio con su mismo libro en la cabeza porque ellos usaban esos libros ahora ¿qué es lo que dice el libro La Asunción de Moisés? sobre esta escena donde estamos encontramos al arcángel Miguel ¿cómo se llama? a Miguel al arcángel Miguel perdón ya a Moisés y el diablo ¿qué dice? el autor de este libro dice se lo voy a leer que cuando Moisés murió el Señor quiso sepultar el cuerpo de Moisés y para ello envió a Miguel el arcángel protector de Israel uno de los principales y más poderosos en el rango angelical estando Miguel en esta faena aparece el diablo con el fin de reclamarle el cuerpo pues inerte de Moisés y el diablo dio varias razones y se lo estoy tratando de leer lo más literal posible lo que dice eso para que usted entienda dice primero dijo que Moisés siendo que fue merecía una digna sepultura en medio del pueblo de Israel pero el diablo no estaba interesado en la dignidad de Moisés sino en propiciar ¿qué cosa? si hubiera el cuerpo ¿qué hubiera propiciado? la idolatría o sea fíjense él decía una cosa pero su real interés ¿cuál era? la idolatría eso es ¿no? entonces pues se convertiría en un sitio de peregrinación de veneración y automáticamente en adoración hubiera desviado totalmente es decir sus intenciones no eran ojo sus intenciones no eran la dignidad de Moisés enterrarlo dignamente como se merecía ese gran líder ¿no? sino que todos que se apartaran sus ojos de Dios para poder dirigirlas a Moisés como su gran ídolo pero también él dijo el diablo dijo que este cuerpo le pertenecía porque Moisés era un asesino ¿recuerdan? ¿cuánto recuerdan ese momento? porque había matado al egipcio cuando él estaba golpeando a un hebreo y él se fue a poner justicia dijo no, no es un asesino por eso me pertenece es decir se dan cuenta los argumentos que utiliza el diablo o sea son sólidos hasta cierto punto entonces estando en esta disputa espiritual el poderoso arcángel Miguel cuyo nombre significa quien es como Dios no habló palabra alguna contra el diablo el cual era otra potestad espiritual sino que dijo que Jehová sea quien te reprenda entonces Satanás le dejó y Miguel recién dice que pudo sepultar el cuerpo de Moisés en un lugar pues que hasta el día de hoy es totalmente desconocido ¿qué enseñanza contenía este hecho para combatir a los falsos maestros del tiempo de Judas y para los falsos maestros para los falsos pastores para los falsos profetas hoy día? pues este es el punto del siguiente análisis son dominados por sus instintos animales fíjense versículo 10 vamos ahí dice pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales es decir estos falsos maestros a los que combate Judas los cuales estaban causando bastante daño ya en la iglesia pretendían ser personas con poderes sobrenaturales ellos se consideraban los más grandes sabios de la iglesia no, no tu pastor no sabe tanto mira si yo estuviera ahí no hombre si eso es lo que pretendían no, no, no yo tengo un conocimiento pues de Dios y fíjate si yo estuviera ahí no la iglesia no estuviera así como está miren cómo están ustedes no, la iglesia había crecido hasta la otra cuadra y la cuadra de acá está bien grande tiene como 200 metros creo imagínense venían porque yo tengo una revelación de Dios porque yo soy así tal vez por sus sueños lo que tenían sus supuestas revelaciones sus supuestos conocimientos profundos del mundo espiritual entonces ellos se consideraban en esos tiempos superiores a quién a los apóstoles superiores a los pastores que se habían ordenado en cada iglesia y conozco gente así hermanos que llega a lugares donde hay pastores humildes si bien es cierto y vienen no, no, no y comienzan mire yo puedo hacer esto y yo vengo con esto y yo aquello y yo lo otro y esto aquello y hecho aquello y tantas cosas te pintan todo un currículo tremendo pero lo hacen con el único fin de desacreditar al que está delante del pueblo de Dios al que Dios puso es posible que ellos tuvieran en poca cosa y hasta ridiculizaran la enseñanza doctrinal apostólica ¿por qué? porque ellos tenían un alto conocimiento ahora no escuchaba algunos cuando comienzan a declarar y no, no tú tienes que declararte sano tú ya estás sano tú declaralo tú da la palabra ¿verdad? entonces ¿qué es lo que sucede? pero ¿te acuerdas del apóstol Pablo que dice que tres veces pidió para que le sea quitado el aguijón y Dios no se lo quitó y le dijo básate mi gracia y saben lo que dicen estos falsos el día de hoy es que el apóstol Pablo no tiene la revelación que tenemos nosotros que payasos ¿se dan cuenta? o sea el día de hoy todavía sigue habiendo este tipo de gente ¿si comprendemos? como el otro día alguien me dijo no, no ya está hecho ya lo declaramos y vas a ver como Dios hace y no lo hizo Dios pues ya no querían estaban escondidos ahí o como ese pastor ¿verdad? que usted tiene que declarar nada más usted confíe va a ver dígalo con fe y será hecho y cada vez que ese pastor se enfermaba decía que lo internaban ahí en el doctor porque con la lana que tenía uno a la justa para Cruz Roja pero y cuando se enfermaba se fue de vacaciones y estaba ahí ¿no? ahí estaba ahí internado en el hospital salía del hospital ya regresó de vacaciones pero una vez no se le hizo el cuento porque salió pero en una caja y la gente estaba si al pastor le pasó eso y ahora ¿qué hacemos las ovejitas? si él no pudo declarar ahora ¿cuánto más será de nosotros y quién nos podrá salvar? porque Chapulinha también se fue eso es de esa gente falsa hermanos que mete cosas y cosas y cosas haciéndolos tener una fe falsa porque están poniendo su fe en un Dios falso que no es el Dios de la Biblia la palabra del Señor es clara dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo cuando cuando Jesús estaba platicando con Pedro dijo el diablo ha pedido para zarandearte como a trigo y al trigo tiene que zarandearle pero fuerte para que caiga el trigo solo si no no cae se va con espiga y todo y tienen que darle duro y así imaginan que zarandear le iba a dar el diablo y Jesús no dijo pero yo he rogado al Padre para que no te pase eso no dijo eso ¿verdad? dijo pero yo he rogado para que tu fe pues no falte porque Dios sabía Jesús sabía que era necesaria esa zarandeada ¿para qué? para ir formando el carácter de Cristo en Pedro por eso que nosotros también pasaremos situaciones pasaremos circunstancias pero en medio de la zarandeada tenemos un intercesor a nuestro favor si estamos de pie es justamente por eso no por estas falacias hermanos de este tipo de gente mentirosa blasfema que va en contra de aquellos que Cristo ha puesto al frente de su iglesia porque lo único que quieren es destruir el fundamento doctrinal de la iglesia de Cristo su soberbia dicen en esos casos acá Judas era tal hermanos que se consideraban pues una casta de profetas superior a los ángeles tanto que ellos pretendían dominarlo hay escuchados no no pues vamos a atar esto y vamos a hacer esto incluso lanzan maldiciones lanzan conjuros contra los ángeles sean malos contra Satanás y todo ¿saben qué? realmente lo que demuestran ¿saben qué cosa es? y a veces me río porque se creen en sábelo todo pero ¿saben qué demuestran? ignorancia ¿por qué? pues los ángeles sean santos o sean caídos siguen siendo ángeles y en ninguna parte de la Biblia dice que su poder le ha sido quitado tienen poder por eso es que hacen todo lo que hacen si comprendemos eso entonces un hombre no va a poder hermanos hacer nada contra un ángel sea santo o sea caído porque poseen gran fuerza porque poseen gran poder de manera que ni siquiera ellos se atreven a qué a lanzarse maldiciones por eso que el arcángel Miguel no dijo no, no, no dijo nada dijo que el Señor te reprenda porque sabían que ambos tenían poder ¿sí me comprende? entonces por eso dijo que el Señor te reprenda pero estos falsos profetas ¿sí lo hace? que absurdo pareciera decir Judas que ignorantes que son estos o sea no saben nada ni siquiera saben de lo que hablan se están metiendo en camisa de once varas decía mi abuelita ¿sí saben qué es eso? pues lo entienden por lo menos ¿verdad? ok es decir que estos falsos pretendían conocer el mundo espiritual pero eso simplemente era una locura era una ignorancia era una vana ilusión esta situación hermanos de los falsos profetas del tiempo de Judas pues es muy parecido a lo que vemos el día de hoy en los círculos que se llaman cristianos y tenemos que decirlo con tristeza escuchamos a muchos maestros a muchos profetas dar descripciones cartográficas del mundo espiritual ellos dicen que saben los nombres de las potestades que gobiernan cada ciudad cada región y cada país y acá en México hay uno que está por encima de todos y en Nuevo León también hay otro y acá en Coahuila hay otro y allá en Chihuahua hay otro y cada uno que no sé qué y saben piensan que están ahí ¿no? y dicen conocer la mejor manera de derrotar a estas potestades pues y comienzan a hacer conjuros como estoy hablando de México ya me pusieron la cara seria voy a hablar de Estados Unidos entonces voy a poner un ejemplo allá se ponen muy serios pero eso es lo que dice la gente no, no, no hay que reprender al príncipe de la ciudad lo están reprendiendo y el príncipe no se ha ido sigue ahí vamos a la macroplaza a hacer una oración para atar al príncipe de Monterrey y más violencia el príncipe andaba suelto como Pedro en su casa ¿a poco no? y vieron las oraciones que hicieron y todo el dinero que malgastaron porque no sirvió de mucho porque Jesús te mandó orar ¿en dónde? pues sí ¿y usted cree que no cobran o sea no se gasta allá en la macroplaza pues claro y tremenda suma de dinero por creernos que muy espirituales en la época de Pablo había también situaciones fuertes y no dijo Pablo concentrémonos en Jerusalén y vamos a orar en contra de esto imagínense ustedes Pablo ¿se dan cuenta? allá en San Francisco un evangelista de este tipo más o menos con helicóptero privado dijo mire vamos allá Dios ya me reveló porque esos hablan siempre así Dios ya me reveló quien es el príncipe de San Francisco y vamos a ir y lo vamos a atar y vamos a hacer y esto y aquello y vamos a llevar una lata de aceite y se subió a su helicóptero y vamos a bendecir la ciudad y comenzó iba a hacer una gran campaña antes de comenzar la campaña se subió al helicóptero y yo te ato y yo te agarro con las cadenas más sólidas que hay y yo te pongo hasta nudo ciego para que no te sueltes y comenzó a bendecir con aceite a unas cuantas gotas imagínense hizo todo sucio y ahora si la campaña y se llenó de muchas ofrendas y se regresó y sabe que San Francisco se convirtió en la ciudad en la peor ciudad en la peor lacra de la prostitución y el homosexualismo y que cosa y el culto a Satanás después de haber hecho eso se da cuenta que es una farsa se da cuenta que es una mentira la primera iglesia de Satanás ¿dónde está? pues en San Francisco se dan cuenta hermanos cuando esta gente se cree que lo sabe todo pues no ellos pueden hacer reprender y expulsar legiones de demonios de ciertos lugares según ellos pero sabe que no saben de lo que están hablando y Judas en este tiempo les diría ignorantes arrogantes espirituales no saben nada ni siquiera ni siquiera tienen una idea realmente como es el mundo espiritual sin embargo estos hombres se atreven a tener esos cultos de liberación se atreven a tener esos cultos dice disque de guerra espiritual donde ellos supuestamente vamos a pisar a Satanás y le vamos a tener debajo de los pies y hasta han hecho sus cantos ¿verdad? lo tengo debajo de mis pies y salen afuera y que lo tenían debajo de sus pies y se suelta porque este que cantaba lo tengo debajo de mis pies hizo lo que se le venía en gana y donde estaba que lo tenía debajo de los pies no hermanos esto no se trata de cantitos es decir esta gente que dice que pisotean a Satanás que lanzan contra él maldiciones no ¿sabe qué? demuestra ¿qué cosa? ignorancia ignorancia que no conocen que no saben porque ellos estaban ¿qué? reflejando eso de parte de un libro apócrifo usando conocimiento de un libro apócrifo un libro que no fue inspirado por Dios sin embargo sabemos nosotros que la verdad no se encuentra en un libro apócrifo la verdad se encuentra en Cristo Jesús y que solamente el Señor puede reprender de manera certera a Satanás sino miremos dice Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2 el mismo Dios nos muestra que solamente él puede hacerlo dice me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba perdón el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová Satanás Jehová te reprenda oh Satanás ¿quién es el único que puede reprender a Satanás? lo más triste de esta arrogancia espiritual son los resultados que produce el desconocer las verdades bíblicas hermanos y pretender tener un conocimiento del mundo espiritual cuando realmente se está ignorando todo Judas dice que estos arrogantes e ignorantes profetas en lo poco que conocen en lo poquito que conocen se están corrompiendo como animales irracionales y John Benton fíjese lo que dice respecto a esto dice proclaman ser sabios pero en realidad son unos ignorantes proclaman ser hombres con mentes iluminadas pero en realidad se comportan como animales están dominados por apetitos carnales y en su inmoralidad sexual son como caballos o perros en celo incapaces de controlar su deseo un comportamiento semejante acarreará el juicio de Dios y los destruirá tal como Judas ha explicado si hermanos siendo que ellos esta gente falsa desconoce la autoridad espiritual de los verdaderos apóstoles en ese tiempo es decir de los 12 más el apóstol Pablo ¿verdad? entonces se dan el lujo de poder vivir conforme a sus caprichos a sus deseos carnales pretendiendo estar por encima del estándar de Dios por encima de la ley santa del Señor debido a que se consideran superiores ¿a qué? a todos los demás creyentes eso es lo que está diciendo Judas cuando el espíritu humilde que debe caracterizar a los hijos de Dios no está presente y en cambio hay un corazón lleno de supuesto conocimiento elevado lleno de orgullo lleno de arrogancia lleno de ego entonces quedamos a merced de nuestra propia carne y las consecuencias hermanos son graves las consecuencias de estar a expensas de nuestra carne es que vamos a hacer que resurja en nuestra carne el deseo desordenado por satisfacer los deseos pecaminosos eso es es por eso que muchos de estos falsos maestros de estos falsos iluminados caen en las profundidades del pecado sexual y lo aceptan como algo tan natural para poder mitigar su cansancio no viéndolos como algo pecaminoso sino necesario y esa es la idea que traen por eso que el día de hoy por ejemplo el Vaticano y muchas iglesias aún evangélicas están diciendo a los feligreses que andan decepcionados que no juzguen a los a los ministros pedófilos o adúlteros pues pobrecitos ellos trabajan tanto para la obra de Dios y el estrés y el cansancio los hace que hagan estas cosas pobrecitos es que están fatigados por eso caen a expensas de esas malas mujeres que triste y también caen en esos niños pervertidos que ellos violan imagínense pues ya estoy siendo sarcástico la verdad si se ha dado cuenta pero quiero que entienda que están tratando de qué de tapar el sol con un dedo cuando un ministro se da el lujo de pensar que está por encima de lo que Dios ha establecido se da el lujo de pensar que es algo más que un siervo inútil del Señor de un humilde siervo y se considera como un jerarca se considera como un iluminado a quien todos tienen que acudir para poder encontrar el favor de Dios entonces está a las puertas de poder caer e irse ¿a dónde? a los pecados más terribles pues se ha vuelto ignorante pues se ha vuelto más orgulloso y comienza a divariar con sus locas imaginaciones hay pastores en Estados Unidos en algunos en algunas sectas que se dicen cristianos que ahora pues son patriarcas y usted sabe los patriarcas tenían varias mujeres y eso es lo que están haciendo pero son locos desvaríos porque no se ajustan a la palabra del Señor mis amados hermanos solamente el Señor nos puede ayudar a librarnos de encontrarnos con estos falsos pastores con estos falsos profetas con estos falsos apóstoles que pretenden ser más de lo que realmente somos y que Él nos ayude a todos nosotros a todos sin excepción a no caer jamás en las garras de estos maestros falsos ¿por qué? porque pueden destruirnos porque pueden destruirnos por lo tanto tenemos que cuidarnos animarnos unos a otros porque son difíciles muchas veces de poder detectar porque se encuentran muy maquillados pero el único que nos podrá ayudar es el Espíritu Santo de Dios de ahí que necesitamos llenarnos de Él de ahí que necesitamos depender de Dios y cada día poder decirle yo necesito de tu guía yo necesito de tu dirección yo necesito que tu Espíritu Santo pueda darme la certidumbre de las cosas que estoy haciendo y hacia donde me estoy dirigiendo hermanos muchas veces la gente que cae ahí en esas garras afiladas de este tipo de gente van a ser maltratadas van a ser heridas y casi destruidas como le ha pasado a multitud de personas hermanos que hay día a día y que sufren las consecuencias de haber seguido a un falso pastor hay iglesias que cuando fue desenmascarada esta situación la iglesia desapareció iglesias grandes la iglesia se esfumó y es triste porque ahora no quieren ir a ningún lugar porque creen que todas las iglesias son iguales porque creen que solamente lo buscan por su dinero por su diezmo que lo buscan para poder engañarles hay que tener cuidado entonces mucho cuidado con los falsos que se presentan por todo lugar no mira no sigas yendo allá 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 son muy exagerados ven con nosotros y nosotros podemos hacer esto y conmigo vas a hacer aquello cuidado hermanos cuidado cuidado tenemos mucho cuidado porque estos ungidos espirituales dicen que buscan las almas de los hombres pero en realidad lo que buscan son los cuerpos de las personas y los bolsillos también cuidado de manera que muchos de los maestros llamados de esos de palabra de fe o dilo y recibelo afirman que han tenido visiones afirman que han hablado con ángeles y afirman que han encontrado al Señor pero en cuanto a su ministerio que es lo que buscan buscan tu dinero es lo que buscan te presionan para llenar la bolsa de colecta Dios me dijo que hoy día vamos a reunir 50 mil pesos ¿qué es 50 mil? no 100 mil porque yo soy un hombre de fe 100 mil pesos y Dios me ha dicho que aquí hay 5 que van a dar una ofrenda de 10 mil ¿dónde están los de 10 mil? a ver póngase de pie póngase yo sé que usted sabe que Dios le está hablando en esta mañana y si no sale si no se pone de pie yo lo voy a llamar por su nombre porque lo estudiaron ya todos ¿quién tiene? ¿quién no tiene lana? y comienzan en primera fila los de 10 mil ahora sigan los de 5 mil y comienzan así los de 2 mil los de mil es que yo tengo 100 pesitos no, no tú no tú siéntese sí qué cosa tan infame y despreciable hermanos de verdad tenemos que tener cuidado pretenden ser espirituales pero en el fondo lo único que están motivados es por su carne porque lo único que les importa es el dinero no están motivados por las cosas eternas sino por las cosas terrenales por lo tanto por lo tanto los animo a poder estar bien alertas a poder abrir los ojos a poder discernir a este tipo de gente y tú que tal vez Dios te está llamando al ministerio ten cuidado ten cuidado de considerar considerarte algo que tú no eres te estoy advirtiendo desde ahora jamás te creas que tienes algo porque lo que tienes es gracias a Dios no es tuyo porque cuando nos volvemos arrogantes espirituales hermanos estamos a la puerta de nuestra propia destrucción ten presente las palabras del apóstol Pablo te estoy dando un consejo pastoral porque algunos de ustedes probablemente sean llamados al ministerio y van a tener que luchar en esto en estas situaciones romanos 12 2 fíjese lo que dice digo pues por la gracia que me es dada o sea no es mío me es dada no depende de mí a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿quién repartió? pues Dios jamás te creas que eres más que otra persona jamás mires con desprecio a alguien que tal vez está en el mismo ministerio porque hay gente arrogante también yo tengo 40 años en el ministerio y tú ¿cuántos tienes? no yo no tengo 40 tengo la mitad no no entonces tú no sabes lo que yo sé hay gente arrogante y que desprecian aquellos que de repente tienen menos tiempo y no se diga si tiene un añito si tiene un año pues más tú a la último lado a la fila ahí no te saludan tú tienes que saludar tú tienes que ir y saludarlo porque ya no saludan jamás se te ocurra pensar que lo que tú tienes que lo que Dios te ha dado es tuyo jamás por lo menos a todos ustedes les ha instruido usted no puede decir mire que me invitaron allá y voy a predicar pues si no han hablado conmigo pues no puedes ir y si te vas te vas en desobediencia tú no puedes ir a predicar donde se te da la gana porque yo sé si tú estás preparado o no lo estás o vas para qué para tu ego y tu orgullo si tú lo estás haciendo arrepiéntete no porque yo sea el pastor sino porque hay un orden dentro de la casa del señor porque es mi responsabilidad como pastor el cuidar tu alma el cuidar tu corazón que no se enaltezca así como un día me lo cuidaron a mí y aún me lo siguen cuidando quiero que sepas yo sigo siendo cuidado mi corazón y es una de mis peticiones todos los días señor guarda mi corazón porque porque no sabemos cuando el corazón comienza a enaltecerse comienza a engordarse y comienza esta carne a qué a creerse que es mucho más de lo que realmente es no te metas en asuntos espirituales que no nos competen ni a ti ni a mí no es de nuestra incumbencia no somos llamados a atar potestades superiores porque cristo es quien ata al hombre fuerte no nosotros nuestro deber consiste en resistir a satanás manteniéndonos firmes en la palabra de dios así como lo hizo cristo allí en el monte de la tentación quien no hizo guerra espiritual contra satanás más bien se mantuvo firme en la palabra escrita y se dejó guiar por ella y es así como él venció al maligno es así como tú y yo tenemos que vencer también a satanás manteniéndonos firmes en la palabra que hemos recibido de parte de nuestro buen y eterno dios gracias gracias Gracias.